Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy es un video diferente. Este video va dirigido a todos mis compatriotas mexicanos. El día domingo, primero de abril, nos organizamos varios mexicanos para sacarnos una foto y apoyar al candidato Andrés Manuel López Obrador. Hola, 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 amigos, ¿cómo están? Pues aquí vamos hacia la parte europea. Estamos en Calico y vamos a Santa Sofía. También hoy es un día importante porque es primero de abril y hay una, pues, campaña. Saben que este año es de votaciones en México. Entonces nos vamos a juntar varios mexicanos a sacarnos una foto conmemorativa porque tenemos como algo en común todos nosotros que estamos aquí, que simpatizamos por un candidato, que ese es AMLO. Entonces, más allá de cualquier situación política, yo creo que es muy respetable si alguien apoya a un candidato. Y en este caso, pues, yo estoy desde hace mucho tiempo apoyando a este candidato. Bueno, sería esta oportunidad y ahorita nos vemos. Hola, ya estamos aquí en Santa Sofía, que es la que está ahí. Y atrás de mí está la mezquita azul. Y, bueno, estamos en busca de nuestros paisanos. A ver, ahorita los vamos a buscar. Y estamos aquí en este hermoso lugar. Siempre me encanta, sí, me encanta venir. Y, pues, estoy contentísima. Honur está aquí conmigo. Y, bueno, miren qué bellezas tenemos. Y es un hermoso día porque hace mucho calor y hay mucho turismo. Hay mucho turismo y eso que apenas estamos en abril. Y aquí estamos, don Lurillo, esperando. Saludos a México. Saludos a México. Y estamos felices, muy felices. Besitos, gracias, saludos. Saludos a México. Saludos a México. Y aquí estamos, don Lurillo, esperando. Se está viviendo una crisis muy fuerte. Tenemos años sufriendo, años, de muchas injusticias sociales. Pero, actualmente, la violencia generalizada está fuera de control. La corrupción se ha naturalizado. Y todos los ciudadanos, en mayor o menor medida, hemos sido cómplices de esto. Yo, como mexicana, tengo la obligación y el derecho de votar. Estoy en el extranjero. El objetivo de este video es generar conciencia en ustedes, por favor, salgan a votar. Más allá de sus ideologías, es su obligación y su derecho. Por favor, de corazón, les pido que voten. Busquen, 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 busquen la mejor opción. Para tener una vida mejor. Para tener salarios mejores. Porque en nuestro país, si trabajamos en una institución, no nos pagan lo que hacemos o lo que trabajamos. O, podemos tener un jefe que abusa de su poder. Y que si nosotros queremos denunciar esos abusos, cuidado. Porque no sabes con quién te metes. Y hay alguien arriba que lo protege. Tenemos que acabar con esto. Para mí, la mejor opción es Andrés Manuel López Obrador. Por favor, todos los ciudadanos mexicanos, y sobre todo los que van a ser representantes de Casilla, no se queden callados. Tienen un arma muy poderosa que es un celular. Saquen video, denuncien. Envíenos a medios independientes como Aristega y Noticias punto com. Y a todos mis amigos y seguidores que son de Latinoamérica y de otros países, por favor, tengan los ojos en México. Infórmense y compartan esa información. Mi país los necesita. No queremos otro fraude electoral. Por favor, tengan los ojos abiertos. Esto puede cambiar. Y también depende de nosotros como ciudadanos. No tan solo una persona que llegue a la presidencia va a cambiar el país. Tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que reeducarnos. Tenemos que educar a las nuevas generaciones con el ejemplo. Dejar de mentir. Dejar de darle la mordida al policía. Denunciar. Sí, es difícil porque estamos acostumbrados que la denuncia es peligrosa. Hay represalias. Hace dos días estuve platicando con unas amigas mexicanas que viven acá. De diferentes estados. Y todas, todas tenemos lamentablemente historias muy tristes de injusticia, de abuso, de violencia. Y no pudimos denunciar. ¿Por qué? Por miedo. Y hoy yo no tengo miedo de decir por quién voy a votar y voy a votar. Y quiero que no sea como el 2012 que lloré de impotencia de la injusticia que se vivió. O en el 2006. Este año espero llorar pero de alegría y que nuestro voto valga. Señor Andrés Manuel López Obrador. Si este video lo llega a ver, le pido de todo corazón que el poder no lo corrompa. Y que cumpla y que esté con nosotros como lo ha prometido. Yo confío en usted. No nos decepcione. Yo lo he escuchado. Y creo que es muy congruente y tiene mi apoyo. Y quise hacer este video para que vean que aquí en Turquía, y yo estoy en la ciudad de Estambul, no solo yo. Varios mexicanos le vamos a dar el voto y que nuestro voto cuente. Muchísimas gracias y espero que si hay personas que tengan otra ideología política, no me ofendan en este video. De todas maneras, YouTube va a borrar los mensajes de las personas que lleguen a ofender. Por favor, debemos de hacer el cambio en nosotros. Dejar de ofender a los demás si piensan diferente o tienen una ideología política diferente. Dejemos la violencia y unámonos como mexicanos. Los mexicanos somos maravillosos. Somos más que la violencia y las noticias y que en otros países los estereotipos que tienen de nosotros. Es una pena que yo aquí en Turquía me digan, oye, es cierto que más de cinco ciudades de México son las más peligrosas del mundo. ¿Qué les digo? Si es la verdad. Como mexicanos tenemos todo, tenemos los recursos naturales, tenemos la riqueza cultural, somos grandes, debemos de quitarnos esos chips, de decir, pues las cosas no van a cambiar porque siempre ha sido así. Por favor, cambiemos la mentalidad, de verdad. Cuando uno está en otro país todavía es mucho más difícil ver a tu país de lejos y ver lo que estás sufriendo. Les dejo todo mi amor y espero que este video genere cosas positivas y no negativas. Les mando un abrazo y nos vemos a la próxima. Compártan el video. Muchas gracias. 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 Gracias.